Bienvenidos a este objeto de aprendizaje, titulado Caracterización y análisis de las curvas de potencia en pilas de combustible de electrolito polimérico. Viendo el funcionamiento de una pila de combustible, te preguntarás ¿Su funcionamiento es correcto? ¿Cómo obtener su rendimiento? ¿Existen pérdidas con respecto al comportamiento esperado? ¿Y a qué se deben estas pérdidas? Para responder a estas preguntas, los objetivos son Determinar el voltaje y la intensidad de la pila de combustible en función de la residencia del circuito Analizar las curvas de polarización y potencia de la pila Y deducir la potencia máxima de la pila En ese sentido, los contenidos que se tratan en este vídeo son Poner en marcha la pila de combustible Medir el voltaje y la intensidad de la pila Representar las curvas de polarización y potencia Identificar los parámetros de interés del rendimiento de la pila Vamos a ver, en primer lugar, la puesta en marcha de la pila de combustible Para caracterizar la pila de combustible Lo primero será montar la pila de combustible y ponerla en marcha Para lo cual, conectaremos las tomas de gases Y para ver que funciona, vamos a conectar un pequeño ventilador Lo siguiente va a ser poner en marcha el electrolizador En este momento estamos produciendo hidrógeno y oxígeno Que está llegando a la pila de combustible Primero se pulgará el aire de los tubos Y cuando empiece a llegar el combustible La pila arrancará Una vez hemos visto que la pila está funcionando Retiramos el ventilador Y vamos a montar El circuito eléctrico necesario para poder caracterizar La pila y realizar sus curvas de potencia Ahora vamos a mostrar Como obtener los datos de voltaje e intensidad Para poder realizar las curvas de tensión y potencia Que nos van a caracterizar la celda de combustible Lo primero que sea necesario Será una carga variable, unas resistencias Serán estas que tenemos aquí Lo siguiente que vamos a utilizar para medir la intensidad Será un amperímetro Que conectaremos en serie con la carga Como amperímetro vamos a utilizar este polímetro En el cual vamos a conectar Borne positivo Al positivo de la pila Y el borne negativo Lo utilizaremos para ir cambiando En cada una de las resistencias Para cerrar el circuito Utilizaremos un cable Que vamos a conectar A la pila Y todas estas resistencias Están unidas En un punto común Entonces conectaremos aquí Y tenemos todas las resistencias unidas De forma que podremos ir seleccionando las resistencias Pinchando en cada una de ellas Para medir la tensión Utilizaremos un voltímetro Ese voltímetro Ese voltímetro lo vamos a conectar En paralelo Con la Pila de combustible Puesto que lo que queremos caracterizar Es la pila de combustible Ahora aquí tenemos La tensión En vacío de la pila de combustible Que en este caso Son 0,76 voltios Lo siguiente será Empezar a pinchar resistencias Y vemos como ya empieza a variar La intensidad y la tensión Ahora tendremos 0,07 miliamperios Y 0,76 voltios En la siguiente resistencia 0,73 voltios Y 0,74 La siguiente 0,73 voltios Y 1,3 miliamperios En la siguiente tendremos 0,67 voltios Y 4,36 miliamperios 0,64 voltios 6,24 miliamperios 0,58 voltios Y 9,82 miliamperios 0,52 Y 13 miliamperios 14 miliamperios Y así iremos midiendo Todas las resistencias Estos datos Os los pasaremos Para que podáis Vosotros Realizar los pertinentes Cálculos Dibujos Lo importante Es que veáis Que conforme En estos momentos Conforme vamos pinchando Resistencias Más bajas La intensidad Va aumentando Y la tensión Va disminuyendo Ya estamos en 0,21 voltios La intensidad Ya son 26 miliamperios 0,16 Estamos en 30 miliamperios Y 130 milivoltios 141 miliamperios 141 milivoltios 141 milivoltios Que serían 0,096 voltios Y 28 miliamperios Con esto Finalizaríamos La experiencia De la caracterización De una pila De combustible Por último Veremos Como construir Las curvas De potencia E identificar Los parámetros De rendimiento De la pila Para ello Tomamos como ejemplo El funcionamiento De una pila De combustible De hidrógeno Con un electrolito Polimérico De nación 117 Con un área efectiva De 16 centímetros cuadrados La temperatura De 24 grados centígrados A partir de los datos De resistencia Intensidad Y tensión Es posible calcular La densidad de corriente La potencia Y la densidad de la potencia A continuación Se representa La curva de polarización Tensión con respecto A la densidad de corriente Y la curva de potencia Densidad de potencia En función de la densidad de corriente A partir de la curva de polarización Se puede identificar Las pérdidas totales Causadas por los fenómenos de Polarización por activación Polarización ómica Y polarización por concentración Por otro lado A partir de la curva de potencia Se obtiene su valor máximo Con ello Tendríamos caracterizado El comportamiento De la pila de combustible En resumen Las pilas de combustible Se caracterizan Viviendo el voltaje Y la intensidad A una superficie Efectiva de la electroide Representando las curvas De polarización y potencia Determinando la potencia máxima Y analizando las pérdidas Y su desviación Del comportamiento ideal Espero que hayas encontrado útil Este objeto de aprendizaje Gracias por tu atención ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!